El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos se llenaron de tristeza cuando Jesús les anunció que Él volvería al Padre. Cuando en realidad deberían haberse llenado de alegría al saber que ya estaba cerca el cumplimiento de la promesa de recibir el paráclito. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que también nosotros necesitamos renovar para que nuestras parroquias no parezcan cementerios. Hoy, más que nunca, es necesario pedir a Jesús que nos ayude para que obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas y laicos, nos abramos también a la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la Iglesia y que se dejaron formar por el Espíritu Santo a la medida del corazón de Cristo. En el Evangelio de este día, Jesús explica claramente dónde está el pecado, la justicia y el juicio. Nos dice que el pecado está en no haber creído en Él. Y es verdad, muchas veces desconfiamos de Jesús, no creemos en Él, podemos pensar en nuestro tiempo actual. No le creemos a Jesús o no creemos todo lo que Él nos ha anunciado, todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras o las promesas que Él nos ha dado en un momento de oración. Por eso, es necesario revisar el corazón y pedir que el Señor aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Después, el Señor nos habla de la justicia. Por supuesto, Jesús, que es el Hijo de Dios, después de haber dado su vida y de habernos amado hasta el extremo, regresa al Padre. Recordemos que siempre Jesús ha realizado la voluntad del Padre. Y su unión es tan estrecha que es necesario que Él regrese al Padre, pero no es solamente una necesidad, sino un anhelo de Jesús de estar en el Padre. Y también nos explica la justicia, ya no me verán. Hubo un tiempo para ser testigos oculares de Jesús, pero hay otro tiempo para la fe. Entonces, aquí la justicia también es no ver a Jesús. Pero llama mucho la atención el juicio. El juicio es que el príncipe de este mundo, sabemos que se refiere a Satanás, ya ha sido condenado. Ese es el verdadero juicio, que el mal, el enemigo, no tiene poder sobre los hijos de Dios, sobre la Iglesia, y sobre todo sobre Dios, sobre Jesús. Jesús lo ha vencido en la cruz, dando su sangre, dando toda su vida en obediencia al Padre, por amor al Padre y amor a nosotros. Ahí está el juicio. Por eso es necesario que Jesús regrese al Padre, para que venga al paráclito, signo también de que Satanás ha sido vencido. Por eso, en este día, meditemos en estos tres puntos y dejemos al Señor que siga llenando nuestro corazón con la presencia de su Santo Espíritu. Oremos. Señor Jesús, en este día, abro mi corazón para recibir más de tu presencia, pero especialmente de la presencia divina del Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia, con tu fuerza. Ven a recrearlo todo. Ven a renovar nuestras vidas. Ven a renovar nuestras mentes. Ven a darnos la sabiduría, la inteligencia. Ven a darnos la paz, la armonía, el equilibrio. Ven, Espíritu Santo, para que nuestras emociones, especialmente las tristezas y angustias, sean transformadas en gozo y alegría. Por tu sola presencia, por tu gracia en nosotros, porque nos animas y nos renuevas y nos das fuerzas para seguir adelante y llevar tu mensaje de paz y de salvación hasta los confines del mundo, hasta donde se necesite ese mensaje, esa buena noticia que alegra el corazón y que da vida. Espíritu Santo, danos la gracia y el don de la oración, especialmente danos una comunión con Jesús, para que podamos reconocerlo, para que podamos verlo presente en nuestras vidas, y podamos alabarlo y adorarlo a aquel que ha dado la vida por nosotros, que nos ha regalado todo su amor y su misericordia, que nos ha revelado el rostro del Padre y que ha intercedido para que pudiéramos recibirte en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia entera. Te alabamos Dios uno y trino, te alabamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, colma nuestras vidas, toma nuestras penas y libera todas nuestras angustias. Amén. María, reina de la paz y del amor, ruega por nosotros. El Señor esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido día. Quiero recordarles que hoy en Avellaneda Lanús, en la Capilla San Cayetano, a partir de las 19 horas, estará celebrando el Padre Diego González la misa para orar por los enfermos y afligidos. Y también mañana, día de Nuestra Señora de Luján, 8 de mayo, estaré celebrando la Santa Misa por enfermos y afligidos en la Parroquia Inmaculada de Lourdes, aquí en Capital Federal, a partir de las 18 y 45 horas. Que el Señor te bendiga, que María te acompañe y será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por ver el video.